¡WAMPUNCHMAN! Y bueno, poniéndonos en contexto, como recordaremos anteriormente, después de que Saitama bateó directamente a su Itmask en el parque de diversiones, una gran cantidad de ruido comenzó a escucharse, revelándonos que al parecer un payaso se encontraba causando problemas en el parque de diversiones. Y justamente en este momento comenzamos el resumen, observando la reacción de las personas las cuales están muy asustadas por el payaso asesino que se encuentra en el lugar, diciendo que al parecer mató al guardia de seguridad, además de preguntarse si ese payaso no estaba vendiendo globos, para posteriormente mencionar que al parecer el payaso es imparable, ya que a pesar de que los empleados del parque de diversiones intentan detenerlo, esto simplemente es imposible. Además también nos confirman que al parecer los movimientos de este payaso son completamente extraños, ya que tiene una increíble capacidad para saltar, además de que también las balas no son capaces de detenerlo, observando como después de que el payaso derrotó a los guardias, ahora dirige su vista hacia el público, y comienza a caminar hacia ellos, lo cual causa el pánico de todas las personas, comenzando a huir muy rápidamente, y diciendo que tienen que llamar a la policía o a la asociación de héroes lo más pronto posible. Mientras observamos la desesperación de todas las personas, de esta manera sorprendentemente observamos que el payaso deja de caminar lanzándose directamente en contra de las personas, y utilizando una especie de martillo que portaba, para intentar golpear directamente a una señora con su hijo. En ese momento antes de que el martillo logre impactar, observamos la épica llegada de Sweet Mask, el cual logra detener el impacto sin ningún problema, diciendo trayendo la justicia, y posteriormente utilizando el propio martillo del payaso para arrojarlo en contra de su propio rostro, dejándolo completamente destrozado. Aunque en este momento ocurre algo extraño, ya que después de que el payaso recibe el golpe, uno de sus globos explota, llamando directamente la atención de Sweet Mask, el cual comienza a analizar a su enemigo, diciendo este payaso no es una persona ordinaria, probablemente es un monstruo que surgió con su traje. Como ya sabremos, hay varios monstruos que a partir de su traje pueden obtener transformaciones, siendo el ejemplo más claro de esto el mismísimo Fenix Man, por lo que sin duda alguna esta clase de monstruos son extremadamente peligrosos. De cualquier manera, Sweet Mask llega a la conclusión de que este payaso se ha formado muy recientemente, además de que los globos actúan como dobles y absorben el daño, por lo que explotan cada vez que reciben daño fatal, tal cual como ocurrió anteriormente. Diciendo que basado en esas predicciones, todavía puede recibir dos golpes fatales más. De esta manera, Sweet Mask menciona, si se usa correctamente, este podría convertirse en un poder muy peligroso. Afortunadamente, yo me crucé en tu camino, antes de que tu habilidad pudiera crecer fuera de control. Observando como Sweet Mask golpea una vez más al payaso, pero en esta ocasión el payaso es capaz de bloquear el ataque con su martillo, sin recibir directamente el impacto del golpe de Sweet Mask. Dejándolo bastante sorprendido, ya que se da cuenta de que pudo soportar este golpe a pesar de que tiene un nivel muy bajo. Diciendo que al parecer el crecimiento de este monstruo es demasiado acelerado. Por otro lado, observamos que las personas comienzan a percatarse de que alguien ya está enfrentando al payaso. Diciendo que si acaso es un luchador de artes marciales o algo por el estilo. De esta manera, ante la atención de todas las personas, observamos que el payaso dice, De esta manera, regresando con Sweet Mask y su análisis, este dice, Diciendo que al parecer esta criatura tiene un nivel de desastre tigre, llamándolo directamente payaso maldito. Por otro lado, Sweet Mask también menciona, él hará lo que sea para obtener atención. Es imposible predecir qué actos despreciables hará después. No puedo dejar que se arrastre afuera, aún le quedan globos, podría volverse problemático si se vuelve más fuerte. Será mejor dispersar a la audiencia esta vez. Por lo que rápidamente Sweet Mask grita, De esta manera, a pesar de la advertencia, observamos que las personas se percatan de que reconocen la voz de este personaje. A lo que incluso el payaso maldito también alcanza a reconocer esa voz. Diciendo que al parecer se trata del mismísimo Sweet Mask. De esta manera, al escuchar ese nombre, las personas que se encontraban alrededor se percatan de que al parecer sí es Sweet Mask. Sabemos que en este momento las personas tenían problemas para reconocerlo, Debido a que ha tenido un cambio de imagen, el cual de hecho ya vimos en el manga. De cualquier manera, al enterarse que Sweet Mask se encuentra en el lugar, la mayoría de las personas se ponen muy emocionados. Preguntándose qué es lo que hace una celebridad como él en ese parque de diversiones. Mencionando que tal vez tiene una cita secreta en su día libre, o tal vez está filmando una película. Comenzando a lavar una y otra vez al mismísimo Sweet Mask. Por lo que las personas, en lugar de escapar tal cual como les había dicho, comienzan a acercarse cada vez más. Además de que las personas que ni siquiera habían notado al payaso, pero se dieron cuenta que las personas estaban acumulando en el lugar, comienzan a acercarse. Es decir, el público comienza a incrementar. De esta manera vemos que a pesar de que Sweet Mask tiene muchos fans, también tiene algunos haters, como ya es costumbre. Diciendo que actúa como si fuera la gran cosa, solo porque tiene una cara bonita. Pero rápidamente le dicen al tipo que no sea envidioso. Además de que mejor busque a alguien más para enfrentarse, ya que ese hombre es completamente perfecto. Y no hay nada que pueda hacer. Ya que dice que en las revistas ha visto sus músculos y sus brazos son increíbles. Por lo que jamás podría ganar una batalla en contra de él. La verdad es que me sorprende que hasta los hombres están completamente fascinados por Sweet Mask. De cualquier manera la gente sigue reconociéndolo. Algunos dicen que lo vieron en un comercial, otros lo llaman como la voz de carisma en el rey de los héroes. Además de que muchas fans de él comienzan a reunirse en el lugar. Otros sacan su celular para tomar algunas fotos. Honestamente a pesar de que podría parecer ilógico que ante una amenaza la gente se reúna así. La verdad es que a final de cuentas esto está basado en hechos reales. ¿Cuántas personas no hay que se acercan para grabar o tomar fotos a pesar de que sea peligroso? Además de que en este momento se entiende por qué está el mismísimo Sweet Mask en ese lugar. De cualquier manera ante la situación observamos que Sweet Mask una vez más dice Esto no es una actuación, el monstruo es real, dejen de demorarse y aléjense inmediatamente. Pero a pesar de la insistencia de Sweet Mask observamos que a las personas no les importa en lo más mínimo. Ya que siguen muy emocionados por ver a Sweet Mask tan de cerca. De hecho incluso vemos la aparición de una de sus más grandes fans diciendo Soy una fan top con un número de membresía de doble dígito del club de fans. Ustedes novatos deberían callarse, la etiqueta apropiada para apreciar su belleza. No puede escuchar la fantástica voz de Sweet Mask con todo el ruido que hacen. Soy tan suertudo de ver a Sweet Mask en modo de héroe. De esta manera los comentarios continúan diciendo Está el idol peleando el mismo, escuché que él usa un doble para sus actividades de héroe. Pero parece ser que eso suele era un falso rumor. Por supuesto, una vez lo vi cortar un monstruo a la mitad con sus manos desnudas. Él es realmente fuerte. ¿Qué pasará con la serie si es que lastima su cara? De esta manera Sweet Mask se percata de que alejar a las personas es completamente inútil. Diciendo que en ese caso lo mejor será acabar con su enemigo antes de que las personas busquen refugio. Ya que parece que no lo van a hacer. De esta manera el payaso maldito menciona que es completamente asombroso. Ya que los gritos se convirtieron en aplausos y él siempre ha tenido muchísima atención. De esta manera observamos como Sweet Mask se quita los lentes arrojándolos para continuar la batalla. Pero obviamente las fans de este se lanzan para atraparlo. A lo que Sweet Mask advierte una vez más que no deberían acercarse. Y en ese momento el payaso maldito aprovecha la oportunidad para atacar directamente a las fans de Sweet Mask. De esta manera una vez más Sweet Mask hace gala de su habilidad protegiendo a sus fans y alejándolas del peligro. Para posteriormente atacar al payaso maldito al parecer quebrándole el cuello. Ya que justamente después de este golpe observamos que pierde otra de sus vidas. Ya que el segundo globo también explota. Y este ataque justamente deja a todas las personas aún más emocionadas por lo que están viendo. Por lo que por obvias razones no se van a retirar de este lugar. De esta manera en lugar de disminuir las personas siguen llegando una y otra vez. Mientras que Sweet Mask se decide intentar acabar completamente con su adversario. Y comienza a golpear sin parar al payaso maldito. Hasta el momento en el que observamos que el tercer globo finalmente explota. Lamentablemente mientras Sweet Mask golpeaba el cuerpo del payaso maldito comienza a incrementarse. Y las personas se percatan de esto. A lo que vemos que el payaso ha cambiado completamente de forma. Siendo capaz de sostener el brazo de Sweet Mask y quebrándoselo fácilmente. Diciendo que increíble cantidad de atención. El poder sigue fluyendo. Es aterrador incluso para mí mismo. Gracias a Sweet Mask. De esta manera Sweet Mask al percatarse de este incremento de poder. Les advierte a las personas que corran lo más rápido posible. Y que va a firmar autógrafos y todo lo que quieran después. Pero que en este momento se vayan del lugar. Ya que conforme más atención tiene este payaso. Más fuerte se vuelve. Pero las peticiones de Sweet Mask son completamente inútiles. Ya que las personas continúan alabándolo. De esta manera el payaso menciona. Gracias a ti me he vuelto más fuerte que tú. Después de que mate a Sweet Mask. Mataré a todos en el parque de diversiones. De esta manera los reportes saldrán. Quizás yo tenga más atención. Entonces cuando los otros héroes vengan. Avanzaré y los mataré. Seré mostrado en vivo en streaming. Por internet. En la televisión. Y en la radio. Todos tendrán intensos debates. Hablando de mí cada día. Será como un festival. Con esa cantidad de atención. Me volveré cada vez más fuerte. Y más fuerte. Más, más, más y más. Observando que justamente después de estas palabras. Una reportera se acerca al campo de batalla. Diciendo. Reporte exclusivo desde el parque de diversiones. La alarma de desastre nivel lobo. Ha sonado. Pero ha sido superada por aplausos. Y gritos en la escena. Un monstruo payaso misterioso. Está enfrentándose en una batalla. Con el héroe clase a rango 1. Sweet Mask. De acuerdo a los reportes. Hubieron inconvenientes. Pero gracias a las acciones de la gran estrella. La moral es alta. Y las personas están emocionadas en la escena. De esta manera. Regresando al combate. Observamos como el brazo. Que había quebrado el payaso. Ahora parece haberse regenerado. Además de que comienza a tomar una forma monstruosa. Lo cual deja completamente sorprendido al payaso. Mientras que Sweet Mask. Muy furioso. Le dice. Suéltame. Observando como gracias a esta nueva fuerza. Sweet Mask es capaz de liberarse del payaso muy fácilmente. Mientras que este comienza a pensar. Un error de cálculos de mi parte. Subestime las características del oponente. Este monstruo alcanzó el nivel demonio o más. Pero a pesar de que Sweet Mask logró liberarse del monstruo. Este lo persigue para seguir atacando. Diciendo a donde crees que vas. Y conectando un golpe directo en contra del héroe. El cual lo manda a volar. Dejando completamente impactadas a las personas. Además de que el payaso maldito no pierde el tiempo. Ya que persigue a Sweet Mask. Sujetándolo por la cabeza. Y arrastrándolo por el suelo. Mientras lo golpea una y otra vez a carcajadas. Diciendo. Vamos Sweet Mask. Todos te observan mientras te asesino. Que vergüenza. De esta manera la masacre continúa. Ya que el payaso maldito sujeta a Sweet Mask por las piernas. Y comienza a estamparlo en el suelo una y otra vez. A pesar de que las personas intentan apoyarlo. Solo la batalla parece realmente perdida. Incluso las personas que se encuentran. Observando la transmisión de las reporteras. Están bastante asustados. Y se percatan de que esto se está volviendo bastante peligroso. Ya que por obvias razones. El monstruo está dominando el combate. Mencionando que Sweet Mask necesita ayuda. Y que deben llamar a otros héroes. Aunque se preguntan si es que estos podrán llegar a tiempo. De esta manera a pesar de que las cosas parecen perdidas. Observamos que Sweet Mask aún no se ha rendido. Ya que este estira el brazo para arrancarle una oreja al payaso. Haciendo que finalmente lo suelte. Y posteriormente Sweet Mask no pierde la oportunidad para lanzarse al ataque una vez más. De esta manera Sweet Mask demuestra que todavía no está perdido. Ya que comienza a lanzar una serie de ataques en contra del payaso. Intentando continuar con el combate. Aunque el payaso menciona que su poder se está volviendo más intenso. Ya que ahora incluso está recibiendo la atención de los televidentes. Gracias a la reportera. Por lo que al conectar un golpe en contra de Sweet Mask. Observamos como este es completamente destrozado. Ya que la fuerza del payaso sigue incrementándose. De esta manera observamos que el golpe del payaso es tan potente. Que manda a volar una vez más a Sweet Mask. Pero esta vez a una distancia mucho más grande. Al grado de que lo estampa contra la rueda de la fortuna. E incluso la propia rueda es derribada. Debido al gran poder de este payaso. De esta manera una vez que Sweet Mask no se encuentra en el campo de batalla. Las personas comienzan a sentirse aterradas. Preguntándose que demonios está pasando. Y como es posible que Sweet Mask haya sido derrotado. Mientras que el payaso maldito comienza a decir. Juguemos preguntas y respuestas. ¿Está Sweet Mask muerto? ¿Cuál creen que es la respuesta? ¿Alguien sabe? La respuesta correcta es. Depende de cuánto aguante en pos de protegerlos a ustedes. ¿Qué multitud de reunido? Daré lo mejor de mí. Veamos a cuántos puedo matar en un día. Deberíamos. Pero antes de continuar con este discurso. Regresamos con Sweet Mask. El cual se encuentra completamente herido después del golpe recibido. Diciendo estoy shockeado. Este es un nivel dragón. Jamás derroté uno por mí mismo. No puedo ganar con la fuerza de mi cuerpo. Si pretendo mantener mi apariencia humana. Tendré que usar mi verdadera forma. Pero las masas están mirando. Esa es la razón por la cual no soy capaz de proteger. No puedo exponer mi verdadera identidad aquí. Si no me levanto ahora y continúo peleando habrán muertos. De todas formas si me convierto en monstruo para pelear con él. Las cosas se saldrán de control. Si no puedo continuar mis actividades de héroe. No seré capaz de salvar a más personas en el futuro. Aprenderé de este error y entonces no lo volveré a cometer. Tengo que seguir la justicia y tomar mis decisiones basado en la razón. De acuerdo. Aún hay alguna oportunidad de que gane en el nivel actual. Pero si él sigue creciendo también se volverá peligroso para los otros héroes clase S. Él debe ser eliminado antes de que esa situación sea más de lo que podamos manejar. Si él continúa su alboroto los espectadores pronto morirán. Liberaré mi verdadera forma entonces. Y derrotaré al payaso sin que nadie mire. Si puedo hacer eso habré avanzado de grado. Previniendo que se esparza el desastre. Y continuaré contribuyendo con mis actividades de héroe a la sociedad como Sweet Mask. Incluso si hay sacrificios no creo que nadie me culpe. Hice todo lo que pude con mi forma humana. Objetivamente hablando luché bastante heroicamente. Eso está bien entonces. Continuaré viviendo mi vida y seré visto como humano mañana. Obviamente en este momento Sweet Mask tiene la intención de sacrificar a todas las personas. Que están haciendo más poderoso al payaso. Para que posteriormente él pueda derrotarlos sin revelar su verdadera identidad. Pero antes de tomar esa decisión observamos que recuerda las palabras de Saitama. El cual menciona comparado a eso como te ves a ti mismo. No es como te veas a ti mismo lo más importante. Después de todo somos humanos. Y después de escuchar estas palabras. Observamos que Sweet Mask se levanta para seguir peleando. Mientras las personas se llenan de esperanza. Ya que al parecer su héroe ha regresado para salvarlos. Diciendo creo en ti Sweet Mask. De hecho justamente en ese momento el payaso estaba haciendo de Team Marine para elegir a quien iba a matar. Pero afortunadamente Sweet Mask apareció en el momento correcto. Acercándose al lugar y diciendo transformación liberada. Observando como la mitad del rostro de Sweet Mask comienza a mostrificarse. Después de eso observamos como sus brazos también comienzan a tomar una forma extraña. Y una energía siniestra comienza a emerger de su cuerpo. Dejando a todos completamente sorprendidos por lo que está ocurriendo. De esta manera el payaso voltea a ver a Sweet Mask diciendo. Realmente tengo que agradecerte por seguir entreteniéndome. Tu gran hospitalidad. No esperaba nada menos de un idol. Comenzando una vez más la batalla entre el payaso y Sweet Mask. A lo que el propio payaso menciona casi me estoy convirtiendo en tu fan. Observando como Sweet Mask sujeta la pierna del payaso haciendo lañicos. Para posteriormente golpearlo directamente en el rostro. De esta manera Sweet Mask demuestra su increíble aumento de poder. Ya que hasta hace poco la fuerza del payaso era realmente inimaginable. Como el mismo lo confirmó al nivel de una amenaza dragón. Pero en este momento Sweet Mask es capaz de superar al payaso. Continuando con su ataque y ahora destrozando uno de sus brazos. Para posteriormente continuar atacando su pecho una y otra vez. Sin dejar que el payaso reaccione. De esta manera antes de continuar con el combate. Nos desviamos hacia el propio Saitama. El cual dice. Me pregunto que debería comer después de entrenar. Como el festín al que fue invitado ayer. Digo, el dijo que iba a recolectar mi información. Quizás debería decirle a Genos que me invite a una barbacoa. De esta manera mientras Saitama se dirige a con Genos. Observamos que justamente se lo encuentra en medio del camino. A lo que Genos pregunta que es lo que está haciendo. Y Saitama se disculpa ya que dice que iba tarde para su entrenamiento. Pero Genos le dice que tendrán que posponerlo. Ya que un monstruo fue avistado en el parque de la ciudad I. Y Sweet Mask se encuentra luchando actualmente. Aunque su enemigo tiene la delantera. Por lo que recibió una notificación de los Clases S. Para ayudar lo antes posible. De esta manera regresando al campo de batalla. Observamos como las personas comienzan a ovacionar una vez más a Sweet Mask. Diciendo que es completamente increíble. Y que cambió la balanza de una manera épica. Preguntándose si esto será parte de su actuación. Mencionando que es tan fuerte. Que su nivel tendría que ser de una Clase S. Cuando libera todo su poder. A lo que el propio payaso está completamente aterrado. Diciendo vamos a calmarnos y hablar al respecto. ¿Qué es esto? ¿Qué rayos pasa contigo? ¿Qué pasó con tu cara? ¿Cambiaste completamente tu apariencia? Mostrándonos que al parecer en este momento. Sweet Mask ha sido completamente deformado. Ya que su apariencia es la de un monstruo grotesco. De esta manera Saitama y Genos observan la transmisión. Diciendo que al parecer un monstruo está siendo avistado en el parque de diversiones. Refiriéndose directamente al mismísimo Sweet Mask. Ya que al parecer si las cámaras están captando su verdadera imagen. Diciendo un cambio increíble ocurre. La apariencia de Sweet Mask se está transformando. Está cambiando tal como dijimos. ¿Qué rayos está pasando? Ni siquiera puedo ponerlo en palabras. Se ve como una forma de vida inhumana. A lo que Genos dice no puede ser. Sweet Mask es un monstruo. Las personas del lugar estarán en peligro si no me apresuro. A lo que Saitama simplemente dice. Genos me voy a adelantar. Observando como Saitama sale rápidamente. Dirigiéndose una vez más al parque de diversiones. Mientras que regresando a la situación. Observamos como esta nueva apariencia de Sweet Mask. Se está haciendo viral. Ya que miles o millones de personas están observándolo. Percatándose de que realmente este es el verdadero Sweet Mask. Diciendo que debe ser una broma. O tal vez está usando alguna clase de piel artificial. Diciendo definitivamente es un ser misterioso. Realmente ha estado aparentando tener apariencia humana todo este tiempo. No quiero saberlo. De esta manera la transmisión sigue aumentando. Ya que diferentes reportes de noticias comienzan a llegar al lugar. Por lo que a la vez la atención del mundo se encuentra enfocada en lo que está ocurriendo en este combate. Ya que no solo es la aparición de un monstruo cualquiera. Sino que Sweet Mask uno de los héroes más famosos de la asociación de héroes. Al parecer realmente es un monstruo. Por lo que el mundo entero está poniendo atención a todo esto. Lo cual a la vez provoca que esta atención llegue al mismísimo payaso maldito. Por lo que su poder comienza a incrementar de una manera abismal. Y hay que recordar que anteriormente ya era un nivel de amenaza dragón. Por lo que en este momento a pesar de que no creo que sea un nivel de amenaza dios. Sin duda alguna esta criatura podría ser uno de los niveles dragón más poderosos que hayamos visto en One Punch Man. Ya que la apariencia del payaso comienza a cambiar tanto al grado de que incluso ahora tiene cuatro brazos. De esta manera ya con este aumento abismal de poder de este payaso comienza una vez más el combate. A lo que Sweet Mask apenas si puede contenerla embestida por parte del payaso. Ya que ahora con sus cuatro brazos puede golpear a un nivel mucho más grande. Observando como finalmente Sweet Mask es capturado por uno de los brazos del payaso. Para que posteriormente este payaso lo sujete de los brazos y de las piernas intentando arrancárselas. A lo que los espectadores quedan completamente callados por lo que están observando. Ya que además de la transformación de Sweet Mask lo que está ocurriendo es una verdadera masacre. De esta manera para complicar aún más las cosas después de prácticamente destruir sus brazos y sus piernas. Observamos que el payaso comienza a comer a Sweet Mask con una boca que tenía en su estómago. Pero cuando todo parecía perdido observamos que Sweet Mask retoma fuerza una vez más. Extendiendo la boca de este payaso y abriéndolo completamente. Destrozando a la criatura. El cual intenta decir que ya comprendió la situación y que acepta su debilidad. Pero esto es completamente inútil. Ya que Sweet Mask continúa su ataque y esta vez es capaz de destruir completamente al payaso maldito. Aunque en esta ocasión la ovación de las personas no se deja escuchar. A pesar de que Sweet Mask está gritando con todo lo que tiene. Ya que obviamente ha hecho una hazaña realmente impresionante. De cualquier manera a pesar de lo que logró por salvar a las personas. Él ha revelado su verdadera forma. Dejando completamente atónitos a todos los que se encontraban en el campo de batalla. De esta manera poco a poco las personas comienzan a reaccionar. Diciendo que al parecer el monstruo de Sweet Mask está volteando hacia ellos. Diciéndole que no se acerque. Aunque algunas personas se dan cuenta de lo que ocurrió. Y mencionan que él los protegió a final de cuentas. Por lo que no tendrían que tratarlo de esta manera. Pero otros mencionan que probablemente poco a poco él ha perdido su cordura. Y en este momento tal vez es un monstruo completamente. Ya que su apariencia es un total desastre. De esta manera a pesar de que hay algunas personas intentando defenderlo. Ya que acabó con el monstruo. A final de cuentas por la apariencia que tiene Sweet Mask actualmente. Nadie puede aceptarlo. Incluso la que se supone que era su fan más grande. Está completamente decepcionada. Ya que observamos que Sweet Mask se preocupa por ellos. Preguntando si están bien. Pero ellos simplemente dicen que se aleje. Ya que los está asustando. De esta manera observamos que Sweet Mask intenta regresar a su forma original. Pero al parecer después de utilizar tanto poder. Él si ha perdido el control de su forma. Por lo que en este momento no puede revertirlo. De esta manera poco a poco las personas intentan alejarse del lugar. Después de estar aterrados por Sweet Mask. Y justamente en ese momento vemos la llegada de un héroe. A buenas horas llega este maldito héroe. El cual al parecer se llama Fuego Azul. Preguntándose que es lo que está ocurriendo. Y pidiéndole a las personas que se alejen del lugar. Además de preguntar que es lo que está ocurriendo. Dándose cuenta que la destrucción del lugar le dice. Que el monstruo que está en este punto es extremadamente poderoso. Y que sería muy difícil de manejar para un héroe clase A. Además también se pregunta dónde se encuentra el propio Sweet Mask. Que es el que se supone que estaba peleando contra la amenaza. A lo que los espectadores le dicen. Que Sweet Mask es el monstruo que se encuentra en este lugar. Dejando completamente sorprendido a este héroe. Y preguntándose si tal vez el monstruo transformó a Sweet Mask en esta apariencia. Pero el héroe se percata de que al parecer lo único que pasó. Es que Sweet Mask dejó salir sus instintos. Por lo que al parecer esta siempre fue la verdadera forma de Sweet Mask. Mencionando que en este momento ha demostrado una cantidad de violencia realmente irracional. De esta manera observamos que sigue habiendo personas que dicen que él es un héroe. Ya que arriesgó su vida para protegerlos. Pero la mayoría de personas siguen desconfiando de él. Diciendo que en este punto al ser un monstruo probablemente ya ni siquiera pueda pensar. Y observamos como los haters ahora si comienzan a tomar el poder de la conversación. Diciendo que él es un monstruo totalmente. Y que siempre ha estado engañando a las personas. Pidiéndole al héroe que acabe con Sweet Mask lo más rápido posible. Ya que él es una amenaza para todos. De cualquier manera a pesar de esto. El héroe está consciente de que el poder que liberó Sweet Mask en este momento. Es algo que él no puede manejar. Probablemente muy cercano al nivel de un héroe clase S. Por lo que no tendría que intentar enfrentarlo. Pidiéndole a las personas que tampoco ellos lo hagan. Pero como siempre debe haber un imprudente. Observando como uno de los tipos sujeta una piedra para arrojársela directamente a Sweet Mask. En este momento antes de que impacte la piedra. Observamos que llega Saitama God. El cual detiene la piedra. Y comienza a mirar a Sweet Mask. Diciendo eres realmente genial. Me preguntaba cuál es su problema cuando tomamos té. Viéndote ahora eres un chico muy genial. Ante esta llegada Sweet Mask aceptando su destino le dice a Saitama. Esta es una gran oportunidad. Si me matas ahora serás famoso para la noche. Podría ser mi honor atestiguar el nacimiento del héroe ideal. Pero por obvias razones Saitama no está de acuerdo con esto. Diciendo que Sweet Mask es realmente persistente. De esta manera Sweet Mask dice. Observa bien. Es muy tarde para mí. Por favor. Pero Saitama responde. Tú solo estás empezando. ¿De acuerdo? Esto será cada vez más y más interesante. De esta manera a pesar de la situación. Sweet Mask sigue decidido en acabar con su vida en este momento. Atacando directamente a Saitama. Y sujetándole la cabeza. Diciendo. ¿Qué tal esto? La versión monstruo de mí es muy poderosa ¿verdad? Te aplastaré la cabeza si no luchas conmigo. ¿Qué es lo que harás? A lo que Saitama bastante tranquilo. Ya que la fuerza de Sweet Mask no es nada para él. Simplemente le dice. Solo asegúrate de sostenerte. Observando como Saitama salta del lugar. Llevándose a Sweet Mask para decir. Deberías avanzar y convertirte en tu propio héroe ideal. De esta manera observamos que Genos. El cual se había acercado al lugar. Simplemente observa como Saitama se está llevando al monstruo. Mientras que se nos comienza a relatar las noticias. Diciéndonos. El desastre que ha ocurrido ayer. A las 16 horas en Ciudad I. Se ha convertido en un gran tema de discusión. De acuerdo a la declaración de múltiples testigos. Sweet Mask es un monstruo. Las grabaciones fueron usadas. Para autentificar dichas declaraciones. De acuerdo al análisis de expertos. La asociación de héroes deliberará. Basado en evidencia. Y tomará una decisión. No hemos podido establecer comunicación. Con Sweet Mask. La cuestión de si justificar la cacería. Y eliminación. Si está determinado a ser un monstruo. Ha generado mucho debate online. Basado en previos casos. De criminales malvados. Que engañan a su público. Para obtener influencia. Hay mucha esperanza. A ensaltarse el proceso de captura. E ir directamente a eliminarlo. El investigador de monstruos. Ignoramus. Da su opinión. Sobre el problema actual. Ha sido confirmado. Que las grabaciones son reales. El calvo con capa. Quien ha sido arrastrado de la escena. Ha vuelto a salvo. Informó que no sabe el paradero de Sweet Mask. Esta situación es grave. Y un gran golpe. Para la asociación de héroes. Algunos patrocinadores. Incluso demandan compensación. De esta manera. Vemos la reacción. De la asociación de héroes. Los cuales dicen. No puedo creer. Que la cara publicitaria. De la asociación. Sea un monstruo. Me dices. Que nadie fue capaz. De reconocer. Su verdadera identidad. De hecho. El evita pasar. Por la puerta. Con sensor de monstruos. De Metal Knight. Usualmente. Entra por el techo. A través de su helicóptero. El se las arreglo. Para entrar. Con suma tranquilidad. A los cuarteles enemigos. Que monstruo tan terrible. Como será la asociación. Capaz de recolectar donativos. En el futuro. Después de todo. Nuestra actual línea de operaciones. Está basada enteramente. En su opinión. Necesitamos. Encontrar. Otro publicitante pronto. Hemos enviado vigilantes. A todas partes. Pero no hay mucho progreso. Todos dan la misma respuesta. Ya tengo contrato. Con alguien más. Entonces. Esa nueva organización. Que monstruosidad. Neohéroes. Ellos no solo. Nos están arrebatando. Los héroes. Sino que ahora. También nos quitan. Los contratos. De los patrocinadores. Blas aún no ha dicho nada. Sweet Mask. Que pertenece a nosotros. Se suponía. Que era de los más fuertes. Que me dicen de eso. Ya no hablemos de él nunca más. Mientras que vemos. Que Sitch. Simplemente piensa. El colapso gradual. De la asociación de héroes. Por otro lado. Justamente. Ahora nos dirigimos. Con unos reclutadores. De la asociación de héroes. Los cuales se dirigen. A las montañas. Diciendo. Que no es una muy buena idea. De negocio. Poner un dojo. En medio de la nada. Pero de cualquier manera. Menciona. No importa que hagas. Solo no muestres. Tu descontento. En frente de la persona. Que veremos. Si él se enoja. Se acabó todo. Utilizando una técnica. Para cambiar. El centro de gravedad. Del enemigo. Para el ataque. Y defensa. El maestro del puño vacío. Suichu. Puedes preguntar. A cualquier artista marcial. Famoso. Y te contará de él. Después de que Silver Fang. Se retiró. Él es la única persona. Capaz de llenar ese vacío. Debes convencerlo. De unírsenos. De esta manera. Lamentablemente. Observamos que una chica. Menciona. Maestro Suichu. El abuelo. Murió hace dos años. Pero él hubiese sido. Muy alegre. De saber. Que ha sido invitado a unirse. A los héroes clase S. Aún así. Él era muy obstinado. Así que al final. Él probablemente. Hubiese renunciado. Por favor. Enciéndale un incienso. Al menos. De esta manera. Los reclutadores. Dicen. Con las manos vacías. Otra vez. Por cierto. Entre alguno de sus discípulos. Aquí. Hay alguno que posea. Una extraordinaria fuerza. A lo que la chica responde. Los únicos discípulos. Son su nieto. Ese es mi hermano. Y yo. Mi hermano. No ha vuelto en años. Entonces. Permítanme unirme a ustedes. Como un héroe clase S. Sin revelarnos todavía. Quién es esta chica. Pero ya lo sabrán posteriormente. De esta manera. Ahora cambiamos de escenario. Hacia las instalaciones. De los neo héroes. Donde observamos. Que a ellos. Les conviene bastante. La noticia de Sweet Mask. Diciendo. Nunca pensé que Sweet Mask. Se convertiría en un monstruo. Ahí va otro más. De la asociación de héroes. Más importante. Como un monstruo. Él ya no está protegido. Por la ley. Siendo así. Él perdió todos sus derechos humanos. Sin mencionar. Que él es una celebridad. Lo cual lo hace aún más difícil. Es algo lamentable. De esta manera. Observamos. Como uno de los neo héroes. Golpea el muro. Dejando todo completamente destruido. Diciendo. Super Idol Sweet Mask. Su verdadera identidad. Es un monstruo. Imperdonable. Como se atreve a retirarse. Por algo como eso. Quiero derrotarlo. Con mi fuerza. Como Idol. Revelándonos. Que al parecer. Esta chica. Es la mismísima webinaza. Y al parecer. También es una Idol. Al igual que Sweet Mask. Además de que está muy afectada. Por su retiro. Y la revelación. De que realmente. Era un monstruo. De esta manera. Se nos dice. Que ella también. Era llamada. La diva de la nueva generación. Así como una líder fashion. Sin embargo. Parece que ella. Ha puesto su carrera en pausa. Para más tarde. Pero bueno. En medio de esto. Observamos la aparición de McCoy. El cual menciona. El retiro de Sweet Mask. Creará un fuerte viento en contra. La asociación de héroes. Está enfrentando. A su fallecimiento. En la otra mano. Como resultado de nuestras meticulosas maniobras políticas. Los neohéroes. Finalmente. Han obtenido los permisos legales necesarios. Ahora estamos habilitados. Para actuar abiertamente. Como la asociación de héroes. Eso incluye. La habilidad de cargar armas. Y usar la fuerza. Mientras se realizan actividades de héroes. A lo que observamos. Que uno de los líderes de los neohéroes. Menciona. En otras palabras. Ahora podemos andar por la ciudad. Cargando armas. De esta manera. También se nos muestra. A Darkshine. El cual se pregunta. Acerca de Blue. Mientras que Metal Bat menciona. Así que el perro mayor. Ya está faltando a los encuentros. Y el niño emperador dice. Él parecía feliz. Cuando salió hoy temprano. Y no lo hemos vuelto a ver desde entonces. Ha dicho algo. Como el primer trabajo. De los neohéroes. De esta manera. Se nos presenta. A Blue de espaldas. Mientras él dice. El monstruo. En el centro del remolino. De los reportes. Su It Mask. Y su exterminación. Terminado de esta manera. El resumen. Dejándonos las cosas. Muy claras. De lo que ocurrió. Después de la revelación. De Su It Mask. Y como ahora. Él es un enemigo público. Y los neohéroes. Están dispuestos. A acabar con él. Pero bueno. De esta manera. Terminamos el video. La verdad. Es que esta es una de las batallas. Más impresionantes. En mucho tiempo. Además de que tiene un gran trasfondo. Ya que en este momento. Su It Mask. Nos demostró. Que a final de cuentas. Si es un verdadero héroe. Ya que sacrificó. Todo lo que tenía. Simplemente para salvar a las personas. Que sean unos malditos. Y a final de cuentas. No le agradecieron. No es otra cosa. Pero Su It Mask. Demostró ser increíble. Y es por eso. Que Saitama. Reconoció. Que él es genial. Pero bueno. De esta manera. Terminamos el video. Me encantaría. Que me dejen su opinión. En los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer. A todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias. A Jesús Duribiesca. Roberto Carlos. Junito Furcal. De Loco Steve. Alcojo Gamers. Caballad24. Emanuel Castro. Luis Rodríguez. Lalo MFGM. Alex Gamer. Irvin Sánchez. Alex Pilo. Rain505. Rodrigo García. Fanny Morales. Jonathan B. Y ahora sí. Sin nada más. Por añadir. Adiós. Adiós. Adiós.